La policía por su parte confirmó que el sicario que aparentemente ultimó a tiros al candidato presidencial Fernando Villavicencio murió en custodia y que en este momento están otros seis detenidos también de origen colombiano en la unidad de flagrancia en este momento. En un principio el ministro del interior Juan Zapata explicó que los detenidos eran extranjeros que pertenecían a un grupo de delincuencia organizada pero no dijo el nombre. Seis aprendidos, los mismos que responden a los nombres de Andrés M., José N., A.D.G., Camilo R., Yule C., John R., todos de nacionalidad extranjera. Sin embargo en las últimas horas las autoridades ecuatorianas confirmaron que son colombianos al igual que el sospechoso abatido por las autoridades. La policía dio a conocer el despliegue operativo en varios sectores donde fueron aprehendidos los presuntos implicados en el atentado. Según la policía, dos de los capturados fueron detenidos minutos después del atentado, mientras que los otros cuatro estaban en otros lugares de Quito. A ellos se les incautaron durante un allanamiento armas de fuego entre fusiles, una submetalladora, municiones, varias pistolas, una moto y un carro reportado como robado. La policía también encontró granadas en el lugar donde fueron capturados. Cuatro de los sospechosos habían sido detenidos hace un mes por otros delitos. Días después, la justicia les emitió órdenes de captura, pues no acudieron a una audiencia fijada para el pasado 2 de agosto, como era su obligación al estar en prisión preventiva. La captura recuerda la participación de otros colombianos en otro magnicidio en la región. Se trata del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!